Nosotros todavía tenemos muchas carencias en materia de infraestructura eléctrica, pero tenemos, por el otro lado, la desación de lo que no pudimos hacer, pero por el otro lado somos los que más producimos energía eléctrica en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros producimos energía eléctrica, pero nosotros no podemos brindarle calidad a nuestra población y de eso se trata. Es una vieja pelea que durante la anterior gestión nosotros no reconocíamos en un gobierno nacional que nos dé a los correntinos lo que nos corresponde. Exigíamos que nos paguen las regalías de Yacyretá, exigíamos que nos paguen las regalías de Salto Grande y no había caso. No logramos con el anterior gobierno que nos paguen esas regalías, pero cambió el gobierno, ha cambiado. Y ha venido un gobierno del mismo signo que nosotros. Y nosotros no cesamos el pedido de regalías de Yacyretá, si bien logramos mejorar y nos depositaron las regalías de Yacyretá como antes nos lo habían hecho, ahora sí tenemos la posibilidad de invertir en infraestructura respecto de la DEPEC y de la Secretaría de Energía, pero seguimos pidiendo porque la energía eléctrica, la venta de la energía eléctrica por parte de dos represas de Yacyretá y Salto Grande tienen que ser el motor del desarrollo de nuestra provincia. No importa quién esté gobernando la provincia, pero tampoco no importa quién esté gobernando la nación. Y tenemos que anotarlos todos, los partidos políticos, todos los gobernantes, que este es un valor que lo tenemos que rescatar para los correntinos. Por eso nosotros insistimos permanentemente en que tenemos que dar vuelta la página de la historia.